Ante la proximidad de las preinscripciones escolares, la demanda por actas de nacimiento en las oficinas del Registro Civil se ha incrementado. Patricia García Granados, oficial del Registro Civil, menciona que el precio de este documento aumentará a partir del 1 de febrero, de 83 a 89 pesos, por lo que invita a la ciudadanía a realizar el trámite cuanto antes. Mira, hemos tenido un incremento muy considerable, estamos hablando de que casi casi ya estamos al 100%. Por favor, yo les pido a toda la ciudadanía que se acerquen a comprar su acta de nacimiento, porque la van a ocupar ahora para las preinscripciones de las escuelas. Actualmente el costo del acta cuesta 83 pesos, a partir del día 1 de febrero vamos a tener un incremento a 89 pesos, por lo cual sugiero que se acerquen al Registro Civil a comprar sus actas de nacimiento. A partir de este lunes se implementarán en el Hospital General de Mazatlán y en Issste, módulos para expedir actas de nacimiento. El objetivo del programa es que al momento de salir del hospital, el recién nacido cuenta ya con este documento que lo avale como mexicano. Durante las próximas semanas se espera instalar un par de módulos más en clínicas privadas. Anteriormente duramos tres meses con un plan piloto en las instituciones médicas, donde teníamos un módulo para registros de bebés. El día de hoy, nada menos, vamos a iniciar otra vez de nueva cuenta, pero ahorita primeramente vamos a estar con el Hospital General y posteriormente vamos a estar con el Issste. Son los dos módulos que se van a abrir el día de hoy. Vamos a estar valorando para ver si podemos en las clínicas privadas instalarlo de nueva cuenta. Bueno, aquí se trata, el gobierno está muy interesado de que los bebés al momento de salir de la clínica ya salgan con su acta de nacimiento. Para evitarnos los registros extemporáneos, mucha gente o muchas personas hacen mucha desidia para acercarse al registro civil a registrar a su hijo. Y ese es un documento muy importante. Con imágenes y edición de Carlos Castillo, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.